Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, valientes. Pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es Rome 2 Total War. Y estamos aquí con un romano en la serie de Por la Gloria de Esparta. ¡Sí, señor! ¡Madre mía, cómo está! Y fijaos, Mercurio y Plutón varían con... ¿Qué me estás contando, Mercurio y Plutón? ¡Cratos! Vale, vamos a aceptarle. Vamos a aceptarle el acuerdo. Y tan tranquilos, tan tranquilos. Bien, acabo de finalizar turno en el episodio anterior. Estoy grabando siguiente al episodio anterior. Más que nada porque ahora mismo estaré de vacaciones. Y por tanto, bueno, pues no podré grabar. Así que estoy grabando antes de que no pueda grabar. Y por tanto, tendréis vídeo cuando yo esté de vacaciones. ¡Bien! Pero bueno, tampoco me voy a poner a explicar nada de eso porque no hace falta. Fijaos aquí, pagos mil y pico. Trato de paz, claro que sí, campeón. Claro que sí, Confederación Celta. Que estás aquí abandonada y te voy a dar un guantazo, chaval. En fin, no me quiero perder. ¡Ojo! ¡Ojo con los insubres! No sé quién cojones es. Tendría que leerme la historia de esta facción o de este pueblo nómada o yo qué sé. En plan como vikingos. Madre mía, porque fijaos lo que está arrasando, ¿eh? Ha arrasado Roma, ¿eh? Casi por completo. Bien. Aquí vemos que tenemos 3.000 de dinero. En el capítulo anterior nos dieron 14.500. Lo cual estaba genial. Pero lógicamente nos lo pulimos en un momento. Así que bueno. Vamos a acabar con este ejército. ¿Huirán? No, no huyen. Vale, pues vamos a directamente. Agresiva, es que no nos dan para perder. Toma, chaval. Ahí está. Muerte. Muerte es lo que os espera a los traidores asquerosos de mierda. Uy, uy, me pongo un poco violento. No, no hables tan mal, Pablo. No hables tan mal. Bien. Y con... No, no, no. Vamos a mejorar esto antes de luchar. No podemos seguir mejorando esto. ¿Por qué? Vale. Y aquí... Marinador. Ciudad de vacaciones. No. Comandante y soldado. Matías... Pues venga, soldado. Por lo menos algo es algo. Y supongo que cuando lo haga la máquina, pues nos dará. Porque la máquina... Me cago en panínico. ¿Por qué? Pues si estamos al lado. Bueno, no podemos, ¿vale? No podemos. Da igual. Esto está en cero. Así que está bien. Bueno, está bien. Está regular. Porque está en cero todo. Pero bueno. Aquí, ojo, podemos ya pillar y expandir urbe. Así que vamos a expandirlo. Y vamos a crear... ¿Qué creamos? ¿Qué creamos? Foro público. Público, perdón. Yo creo que un foro estaría bien, ¿no? A ver, ¿qué es lo que tenemos aquí? Fijaos. Tenemos bastantes cosas que van a mejorar considerablemente el orden público. Por lo tanto... Por lo tanto, creo yo... Que lo suyo sería... Pillar lo que viene siendo esto que nos da más dinero que esto, ¿no? Y así pillar un poquito de dinerillo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Así que nada. Mejoramos eso y ya está. Nos quedan 2.800. Bien. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Pues... Tenemos que hacer muchísimas cosas, aunque parezca que no. Pero sí. Tenemos que hacer muchas. Ojo con Cimeria. Porque aquí está reunida y... Madre mía, ¿no? Lo que tiene aquí. Ojo lo que tiene aquí. Tenemos que ir a por Tarso. Tenemos que ir a por Masaka. Que vamos a ir en brevas. Es más. Bueno, no voy a ir todavía porque se me va a descontrolar esto y no tengo ganas. Y esto también se me descontrola aquí un poquete. Y no tengo ganas. Eso sí. Voy a mejorar esto. Voy a mejorarlo ya. Porque es lo que más orden público da. Así que nada. Tengo 200. Lo sé. He pulido ya el dinero de nuevo. Pero no pasa nada. Así que nada. Vámonos para acá. Y vamos a ver esto cómo está. Esto está en 8. Bien. Así va a continuar. Y pronto iremos a King. Y a... Norella. También supongo que iremos. Y... Y capturando a King. Norella. O. O. No es I. Es un O. O. Esta última de Cimeria. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me he perdido aquí. O esta de Masaka. De Capadocia. No sé por qué he dicho Cimeria. Masaka. Masaka. Pues supongo que entre turnos podremos llegar a Masaka. ¿No? Por aquí. Pin, pan, pin, pan. Pero bueno. Finalizamos turno pues. Porque no hay más nada que añadir. Y madre mía. Madre mía. Qué ansiedad. Madre mía. Qué ansiedad de conquista. Fijaos aquí. Que bueno. Parte de Roma. ¿Esto quiénes son? Eh. Esto sería Siracusa. ¿No? Realmente. No. Los Escipiones. No. Perdón. Creo que sí. Creo que serían los Escipiones. Supuestamente. Porque son romanos. Además la serpiente ahí de. Bueno. En fin. Son Escipiones creo. Reino. Ojo. Ojo ahí con los que nos han. No sé. Los que nos. Parecía que nos iban a atacar. ¿No? Así que cuidadito ahí. A ver este. ¿Qué hace? En serio. Yo me cargaba el capullo este. Tío. Yo me lo cargaba. Huyen. Huyen. Pero. No por mucho tiempo. Tengo ganas de enfrentarme ya contra esta facción. Esta facción tiene muy buena pinta. Sabotaje. Cómo no. Envenar pozo. Vale. Y nos han quitado algo. Ah no. Que ha sido aquí. Pero no nos quitan nada. O sea. Yo contento. Vale. Uno. Cuidado porque esto está bajando. Pero es que esto no aumenta tanto por los subnormales que hay dentro. Que nos están haciendo cosas. Pero bueno. Vamos a continuar. Por aquí no nos podemos mover muy bien. Que digamos. Así que podríamos. Podríamos hacer esto. Y fijaos ahora. Cómo. Cómo aumentamos. Vale. Quiero llegar aquí. Quiero llegar. Perdón. Quiero llegar a Masaka. Masaka. Pues nada. Vamos a llegar a Masaka. Así que nada. Vámonos por aquí. Y supongo que ya está. Muy bien. Muy bien. Y ya pronto me quitaré de esta. Para. Ah. Y fijaos que esto ahora estará aumentando. Claro. Más 7. Fijaos que bien. Vale. E incluso podría ser. Que este tío venga para acá. Y esto convertirlo en menos 2. Vale. No mola. No mola. No mola nada. No mola nada. Mierda. Mierda. Bueno. Eso me pasa por tonto. Vale. Ya está. Eso me pasa por tonto. Ni lo uno ni lo otro. Bien. Estos se van a quedar donde están. Tienen un ejército. Peopérrimo. O sea. Pésimo. Todavía más inferior. Y esto. Y esto. Estamos con. Esto. Por lo tanto. Podemos mejorar ya. Aunque tenemos poco dinero. Pero podríamos empezar a mejorar. Esto un poquito más. Aunque con el poco dinero que tenemos. No sé yo. Si debería. Pero bueno. Menos 4 de alimentos. Esto no sé yo. Iría por este. ¿No? Que sería más alimento. No. Menos 1 de alimento. Menos 1. No me mola. Tan. Tan. Pocos alimentos. No. En realidad. Este me da alimentos. Lo cual está bien. Así que. Bueno. En el siguiente. Pues mejoraremos eso. Yo que sé. Bien. Ya está. No hay más nada. No hay más nada que añadir. 2.060 en el siguiente. Y esto 4. Bien. Finalizamos turnillo. Y ya está. Una cosa rápida. Prácticamente. Así que nada. Venga. Siguiente turno. Ah. Vale. Acuerdo comercial. Es cita reales. La verdad es que no tengo ningún problema con ellos. Y me dan 500 de dinero. Por lo cual. Eh. No está mal. Así que. Todos ganamos. Así que. Aceptamos. De momento. Lo de cita reales parece un buen agente. Y no les voy a atacar. Parece un buen agente. Además no quiero cancelar esos 500 que me dan. Porque. Joder. Que con 500 casi que pillo una. Un. Eh. Que pillaría. Pero. Podría pillar. Yo que sé. Cualquier cosilla. Pequeña. No. Así que está bien. Y en 2 turnos ya una cosa más grande. Y en 3 turnos una cosa bastante mejor. Porque serían 1500. Intriga política. Ascenso. No sé si hemos mejorado de dinero. Que creo que no. Ojo. Ya tenemos más 3000. Y aquí en 3. Ya podemos mejorar cosillas. Vale. Vamos a mejorar los alimentos. Vale. La riqueza también mejoraría. Aunque como digo. No hace falta. Aquí podríamos mejorar esto. Sí. Esto sí. Esto mola. Esto mola. Pillamos eso. Luego. Esto no mola. Vale. Esto también mola. Más 2 de orden público. Esto también mola. Perfecto. Muy bien. Pues ya me queda. Ya me queda sin dinero otra vez. Vale. No pasa nada Pablo. No pasa nada. Bien. Por aquí teníamos a nuestro amigo. Fiel de Atenea. El cual. Se va a ir para acá. Además me voy a ir con este. Se va a venir para acá. Corriendo. 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 No. La he liado. ¿No? Sí. Creo que la he liado. Bueno. No pasa nada. Da igual. Lo dejamos aquí. En el siguiente turno lo quitaré. Esto que es vista de ejército. No. Vale. Vale. Pues ya está. Esto es otro que lo habíamos liado aquí. Ya estamos en 10. Y esto estamos en 12. Así que dentro que cabe. Lo podría haber dejado aquí. ¿No? Realmente. Es más. Puedo dejarlo aquí. Por lo tanto. Pasa a menos. No. Pasa a 14. Bien. Bien. Parecía que no pasaba. Ya está. Y este tío. Este tío se puede venir aquí. ¿No? Vale. Y está. En 14. Muy bien. Y en el siguiente turno ya iríamos contra Capadocia Masaka. Y a lo mejor conseguiríamos dinero. Fijaos este asquerosillo que va a Sinope. La cual está genial. Y no tiene ningún problema. Así que nada. Simplemente nos los cargaremos a todos. Porque fijaos. Tenemos 5 y 6. Así que no tenemos ningún problema. Trepesunte y Amesia. Amé. Perdón. Amaseia. Amaseia está aquí. Y Trepesunte está aquí. Así que una buena idea ir a por ellos. La verdad es que me mola bastante. Me está molando muchísimo esta campaña. Que ya sabéis que es la primera que he jugado en toda mi vida de este juego. Y bueno. Me está gustando bastante. Vamos a finalizar. Facción encontrada. Una nueva facción. Vale. Muy bien. ¿Cuál es? Por cierto. Cardly. Vale. Cardly. Como un amigo mío. Vale. A Orsos. Y perfecto. Pues nada. Fuera. Finalizamos turno pues. Y ya está. Bien. Y ya está. Sí. Ya está. Vale. Que no ha sonado ninguna musiquita. Vale. Tenemos 3200. Población inspirada. Población conforme. Vamos a ver. Tracia de agentes. Uh. Muy bueno chaval. Fijaos cómo está. En 33. Muy bien. Y subiendo supongo. Vale. Y además podemos seguir mejorando cosas. Y población. Ponto Caspia. Genial. O sea. Prácticamente genial. Muy bien. Podemos mejorar esto también. Pero no lo voy a hacer. Puesto que. Aunque podría mejorar esto. ¿No? Y esto también. Mejoraría también mucho los alimentos. 1900. Pero de momento no me interesa del todo. Me interesa mantener esto. Y ya está. Bien. Por otra parte. Aquí. Esto sí me interesaría más. Puesto que además estoy utilizando esta. Este Adalit. ¿No? Que es como se llama. Edicto. Perdón. Adalit. No. Edicto. Adalit es lo que te. Adalit es como los héroes. ¿No? Y demás. Vale. Podemos pillar. Por ejemplo. Aquí da igual. Prácticamente. ¿No? 60. 4 de riqueza. Proviviente. De toda fuente. Y Edicto de recaudar. A la tasa de impuestos. Este creo que es el mejor de todos. Y por otra parte. Este. Este. Estaría muy bien. Bueno. No. Del todo. Tampoco estaría realmente bien. Porque. Ya tenemos lo que tenemos. ¿No? O plitas perieco. Jóvenes espartanos. ¿Y esto qué es lo que hace? Dos jóvenes espartanos. O sea. Ya lo tenemos. Y aquí igual. Por lo tanto. No me entusiasma mucho. La verdad. Pero bueno. Habrá que hacerlo. Supongo. De momento. Voy a mejorar esto. Así tal cual. Y vamos a ver. Qué está pasando aquí. Porque ya pronto. Vamos a salir. Bueno. Pronto. Pronto. Más o menos pronto. Sí. ¿Por qué no? Prontillo. Más o menos. Más o menos. Sí. Pronto saldremos. Y fijaos. Este. Que está aquí. Con Federación Celta. Que podría ir a por ellos. Bueno. Realmente no. Voy a reclutar. Algunas unidades. Vale. Pues no puedo. Pues en el siguiente turno. Quizás. ¿No? Sí. En el siguiente turno. Y aquí igual. ¿No? Aquí están bien todos. No necesito reclutar más nada. Vale. Pues en el siguiente turno. Reclutaré más unidades allí. Aunque no debería reclutar mucho más. Y debería mover este. Los hijos de Tique. Debería moverlos. Puesto que aquí no hacen nada. Prácticamente. La pregunta es. ¿A dónde lo vas a mover Pablo? Pues creo que lo voy a mover para acá. Así que nada. Vamos a moverlo ya pues. Pasamos a 29. Así que no hay ningún problema. Y aquí pasamos a nada. 29 también supongo. Perfecto. Y aquí podríamos ir a. Sí. A Olvia. Y que este ejército. El terror de Hades. Se vaya a Petrodoba. Bien. Esto está en 17. Por lo cual. Si me voy ya prácticamente. No. Vale. Sí. Sí que baja. Sí que baja. Sí que baja. 17. Pues nada. Lo vamos a dejar todavía por ahí. Y informe de construcción. Se han construido templos de Poseidón. Muy bien. Que nos aumenta el orden público. Y la comida. Ciudad civil. Perfecto también. Que nos aumenta el orden público. Y nos baja la comida. Así que está. Está bien. Está bien esto. Está muy bien. Todo felicidad. Y aquí. No sé si. Lo he hecho ya o no. Lo que es que ya se me va la olla. Correcto. Tenemos que. Actitud macha forzada. No. Actitud. Ninguna. Y ahora ya. Podemos. Atacar. A Capadocia. Y este se va a quedar con las ganas. Y sí. Adéntrate. Uh. Tenemos un ejército interesante. Aún así como veis. Les ganamos por. Por paliza. Pero no sé yo si. Si. Si lucharlo. A ver. Lucharlo. No lo voy a luchar. Porque es una batalla. Larguita. Y no tengo ganas. Pero. Eh. Lo que no sé. Si. Si dejarlo. En plan. En plan rodear. ¿Cómo? A ver. ¿Qué es lo que dice aquí? No hay equipamiento disponible. A máquinas de asedio solo están disponibles al atacar las capitales de las provincias. ¿Y esto no son capitales? Bueno. Pues no lo entiendo. En fin. Vamos a resolución automática. Ya está. No hay ningún problema. Actitud agresiva. Y muertos todos. Bien. Demoler. No. Subyugar. Tampoco. Saquear. Sí. Y ocupar también. Vale. Pues nada. Saquemos pues. Tres mil y pico. Y ya está. Adiós compañero. Adiós compañero. Hasta luego. Compañero. Sí señor. Hasta más ver. Perfecto. Y este no sé muy bien lo que va a hacer con su vida. Porque creo que no tiene más nada que hacer. Es más. Es que. La. La. No sé. La facción de capa dosia no la encuentro yo por más sitios. Así que nada. Tenemos aquí un menos veintiocho. Lo cual es normal. Pero. Ese menos veintiocho. Ha ido a todos. Lógicamente. Ah. Qué coraje. A Anzira y a Iconium. Pero aún así no pasa nada porque mejoraremos todo. Mira, mira, mira. Aquí podemos ya mejorar esto. Aquí también podemos mejorar cosas. Y aquí también. La pregunta es. ¿Qué mejoramos aquí? Como de comida vamos a mejorar bastante más adelante. Pues lo que voy a mejorar va a ser esto. Que me da riqueza. Y aquí igual. Vale. Aquí ya no puedo. Vale. Pues nada. Voy a quitar esto. Porque. O si no. No voy a poder mejorar todo. ¿Esto qué es? Vale. Esto no me interesa. A ver. He dicho que no me interesa. Ah. No me interesa. Desmantelamos. Esto. ¿Esto qué es? Inspectores de impuestos. Pues creo yo que tampoco me interesa. Porque no se podría hacer nada. Y aquí. Vale. Esto sí me interesa. Esto sí me interesa. Vale. Pues nada. Hacemos así. Y ya está. Perfecto. Y nos quedamos con 400 de dinero. Vale. Está bien. Dentro que cabe. Así que. Ya está. Perfecto. Perfecto. Aquí está esto en 7. Esto está en menos 28. ¿Podría irse este aquí para intentar mejorarlo? Sí. Pero ¿qué pasa si él nota este? Resulta que se va para acá. Pues que la lía gorda. Creo. 4. Y este está en. Menos 22. Bueno. Menos 22. Y menos 2. Vale. Ahora sí. Bueno. Pues nada. Que vuelva. Bien. Ha llegado. Genial. Pues 7. Y esto en menos 28. Da igual. No pasa nada. Ya mejorará. Poquito a poco. Así que nada. Otra vez finalizamos turnos. Cada vez vamos consiguiendo más dinero. Ahora ya tengo 3500. Y eso está bastante bien. Y eso está bastante, bastante bien. La verdad. Además. Pronto nos estamos moviendo. Hemos pillado ahora una nueva. Fue chaval. Estamos. 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 Que no paramos. Madre mía. Fijaos aquí. Cimeria. Como va. Creo que va. ¿A dónde va? Cimeria. Está yendo ¿a dónde? ¿A Roma? ¿O a Egipto? La verdad es que me ha confundido. La posición. Supongo que será a Roma. Ojo aquí. Tenemos una buena batalla. Va a ser complicado. ¿Eh? Va a ser complicado. A ver. Lo bueno es que ellos nos atacan. Vale. Lo segundo bueno. Es que tenemos muralla. Bien. Bien. Por lo tanto. Si tenemos muralla. Tenemos la partida ganada. O eso dicen. ¿No? No sé yo. ¿Eh? No sé yo. No sé yo muy bien. Cómo debería enfrentarme. A esos ejércitos. No sé si debería salir. Y ir a por esas escalas. ¿No? Que están llevando. Que serían. Supongo que serían cuatro. Estas cuatro unidades. Pero claro. Si salgo. Tengo el problema. De que luego me van a meter. De pedrada. Y sobre todo. De lanzas. Que me lo van a meter. Por todos los sitios. Y eso ya no mola. Otra cosa que puedo hacer. Es quedarme dentro. Tranquilo. Y esperar a que vengan. Y desgastarlos mientras. Con proyectil. Y ya está. Y yo supongo que no llegarán. ¿No? A la muralla. O si llegarán. No tengo ni idea. La verdad. Pero bueno. A ver. Nuestro sitio. Está aquí. Aquí tenemos. Una torre. Y aquí es donde tenemos. Bueno. En verdad. Es un buen sitio. Para mantener. Es un muy buen sitio. Para mantener. Tenemos aquí una muralla. Vale. 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 Me mola. Me mola. Vamos a. Pillar a estos aquí. Y a estos otros los vamos a pillar. Pues no sé. Aquí por ejemplo. Vale. Yo creo que esto. Dispararán bastante bien. Aquí están las escalas. Fijaos. Hombre. Yo supongo. Vamos a ver. El general. ¿Dónde está? El general. El general tiene que estar por aquí. ¿No? Este es. No. Este. Este. Este es el general. Caballería. Capadocia. Nos deberíamos cargar al general cuanto antes. Pero no. 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 No creo que nos lo carguemos. Pero bueno. Pero bueno. También va a ser complicado. Que esta caballería. Que esta caballería. Que tienen bastante caballería. Y aquí vamos a ser bastante inteligente. Tienen muchísimo. O sea. La mitad de su ejército es caballería. Y esa caballería no puede subir por escalas. Tendrían que pasar por lo que viene siendo las. Eh. La muralla. ¿No? Tendría que pasar por la puerta. Lógicamente. Por lo cual. ¿Qué significa eso? Pues significa señores. Significa. Que. Esto prácticamente lo deberíamos tener ganado. Deberíamos. Claro está. Así que nada. Vamos a dejar a estos por aquí. O incluso arriba tampoco me molestaría. No. No. Arriba tampoco me molestaría. ¿Eh? Realmente. Realmente no me molestaría. Claro. Habría que ver un poquito. A ver cómo son las unidades estas. Que deberían ser peores. Sí. Moral. Bastante peor. Salud peor. Armadura peor. Defensa cuerpo a cuerpo. Mejor. ¿Vale? No. Peor. Perdón. Eh. Bonificación de carga. Vale. Peor también. Todo peor. O sea. Eh. No valen ni un duro. Por lo tanto. Creo yo que sí. Que aquí. Si lo mantengo aquí. No pasaría nada. Voy a agruparlo. Y voy a quitarle el modo escaramuza. Bien. Los pondré directamente. Fijaos esto. Fijaos que chungo. Madre mía. Soy mago. Fijaos. Aquí no hay nada. Ahora sí. Soy mago. ¿Veis que no hay nada? Ahora sí. Eh. Soy mago. Bueno. Ya está. Pablo con la tontería. Bien. Supongo. Que. Vale. Es que estos montañés se van a caer. Sí o sí. Son 120. Sí. Nosotros también somos 120. Y en una posición más cerrada. Y nosotros tenemos lo que viene siendo el ataque ordenado. Y yo no. Y en posiciones cerradas creo que se va a notar. Supongo que estos tres irán para acá. Y este otro irá para el otro lado. Así que. Yo creo que me voy a poner a disparar antes a estos. Puesto. Que antes los agote. Antes podré llevar a esta unidad para la derecha. ¿No? Y. 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 Pensándolo mejor. Pensándolo mejor. Voy a llevar una unidad por aquí. Fijaos. Ya. Ya estamos. Ganando. Vale. Esta unidad. Esta. Tiene que estar subiendo. Vale. Y esta unidad. Pues nada. Que se mantenga aquí como pueda. Y que. Uf. Vamos a intentar achicar los huecos. Un poquete. Y esta unidad. Que venga para acá. A contener. Lo que viene siendo. Eh. Este asentamiento. Bueno. Asentamiento no. Este sitio. Esta zona. Vale. Mientras tanto aquí. Vamos a atacar. Rápidamente. Vamos a quitar además. El ataque ordenado. Y vamos a atacar rápidamente. Bien. Aquí estamos perdiendo una unidad de honderos. Lo cual tampoco pasa nada. Fijaos como están cayendo. Esos honderos. Pero bueno. No pasa nada. Aquí tenemos un hondero y lota. El general del hondero y lota. Que fijaos como lucha. Así bravo. Si señor. Si señor. Madre mía. Un poco de la. Vale. Fijaos aquí como se van a caer las unidades. Y fijaos aquí como. Como estamos ganando. ¿No? Así que venga. Vamos a por ellos. Y vamos a por ellos. Cavalineros. A por ellos. Vale. Nos están disparando. Lo cual no mola. Pero bueno. No pasa nada. Supongo que ganaremos. Lanceros orientales. Vale. 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 Vamos a por estos. Antes de nada. Vamos a quitar el ataque ordenado. Y aquí igual. Aquí vamos a seguir atacando. Pero sin ataque ordenado. Señores. Bien. Perfecto. Un poquillo de lag. Lo siento. La verdad. Pero bueno. Vamos a adentrarnos un poco. Aquí que están. Abriéndola. Vale. Vale. Me aparecía un hueco en blanco. Pero no. Bien. 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 Aquí estamos ganando. Y aquí prácticamente ya hemos ganado. Así que nada. Fuera. Muy bien. A por estos. Cavalineros. Que tienen que pillar. Vale. Como veis. No creo que lleguen. La verdad. Y en cuanto pueda. Voy a intentar. Quitar este ejército. Y echarlo para atrás. Ya que esto está lleno de jabalinero. Y me están disparando. Y eso no mola. Como veis. Hay un lag bastante fuerte. Aunque me va a 29 frames. Pero hay algunas veces que. Fijaos. 26 frames. Pero aún así. Debería ir bien. Relativamente. ¿No? Vale. Esta unidad. Está pillando bastante. Así que se va a quedar. Y se va a bajar. Es que ya está hecho todo. O sea. Ya lo único que queda. Es esperar. A que. Pero es que fijaos. Como caen. O sea. Es que no. Es muy absurdo. Me podía ir a beber agua. Bueno. Pues nada. Me voy a ir a beber agua. Me voy a ir a beber agua. Mira. Pues llego además perfecto. Porque estoy viendo. Como están huyendo. Muchísimas unidades. Es que yo flipo. O sea. La IA. Madre mía. Con la IA. No. Hemos capturado. ¿Cómo que hemos capturado una torre? Ah. ¿Ellos habían capturado una torre o qué? Que se están cargando el portón. Es lo único que piensan hacer. Ja, ja, ja. Que pringados. Mire. Fijaos. Como mueren. Pero es que son unos pringados. ¿Sí? ¿Y este qué es? El pringado del general. ¿No? Vale, vale, vale. Aquí. Aquí vamos a hacer una cosa. Y es lo siguiente. Es lo siguiente. Y es general contra general. Vamos a pasar. Para adelante. Es más. Las otras unidades también. Vámonos para adelante. Y esta. Claro que sí. Está por estas. Muy bien. Este general tiene que pillar. Por pringado. O sea. Es que no puede ser más pringado. Vale. Vamos a avanzar un poquito. Y a ver si así. Le cerramos. Las puertas. Por así llamarlo también. Fijaos. 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 Qué pringado. Pero qué cosa más pringada, tío. Qué cosa más pringada, tronco. Es que. Es que. Es que. Es que he pringado. Es que he guardado la repetición, ¿eh? Madre mía, chaval. Pero bueno. Habré hecho un buen corte. Porque es que. Madre mía. Es que vaya coñazo de batalla. Me he ido a beber agua, por cierto. Y cuando he vuelto. Cojones. Si es que estaban ya todo el ejército muerto. Y nos lo cargamos. Espero. Bueno. No nos lo cargamos. Aunque hubiese estado bien, ¿eh? Hubiese estado bien. Después del lamentable. O sea. Después del lamentable combate. Estaba mirando ir un momentito por los wass y demás. Es que. Es que. Fijaos. O sea. Es que. Es que. Es que. Sin hacer prácticamente nada. Haciendo un poquito. Me he cargado las primeras cuatro unidades. Y luego. Sin hacer nada. Las otras. ¿Cómo os quedáis vosotros? Pongamos cuatro. Pongamos cinco. ¿Vale? Pero. ¿Y las otras qué? Las otras qué. O sea. Es que yo flipo las otras siete. En fin. Vamos a cargarnos a los prisioneros. Claro que sí. Hasta luego. A ver si vuelve a por más. Antira. Chaval. Vaya. Vaya. Antira buena. Chaval. Bien. Dejo de un lado mi espada. Etcétera. Sí. 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 Lo que tú quieras. ¿Qué era el estado? Uh. Interesante. No. Cancelamos. Cancelamos. Muy bien. Y. Ojo aquí. Que se han enfadado. Fuerzas enemigas. Madre mía. Que se han enfadado. Se han enfadado. Vale. Ahora. En serio. Son bastante más. Así que. Hay que dudar. Vale. Hay que dudar de esta batalla. Y por fin una buena batalla. ¿No? Por fin una buena batalla. Para despedir el capítulo. Además. Somos 1900. Más. Estos. Que van a estar genial. Estos me vienen. Pero estupendamente. Así que. Perfecto. Creo que no nos van a ganar. Ni queriendo. Lo suyo. Y lo lógico. Sería. No sé por dónde van a venir. ¿Vale? Pero sería. Intentar taponar una entrada. Esta es lógico. Que ellos no van a ir a por nosotros. Sino que van a ir a conquistar la bandera. Y ya luego a por nosotros. Siempre hace eso la guía. ¿Vale? Entonces. Calculando. El recorrido que va a hacer. Desde donde esté. Hasta la bandera. Pues simplemente. Calculamos el trazo. Y vemos dónde. Es el mejor sitio. Para defender. La posición. ¿Vale? Yo creo que estaría. Creo que sería lo mejor. Y además tenemos un montonazo de. De. Proyectil. Por lo cual. Es lo mejor. Fijaos que además. Estamos en un buen sitio. Podríamos. Vale. El sitio es este. Vale. Pues. Por tanto. Nos podríamos poner aquí. Aquí. O aquí. Pero sin duda. Si nos ponemos aquí. No hay ningún problema. Así que. Es lo que voy a hacer. Así que nada. Yo creo que esto. Está bastante. Bastante maloncio. ¿Eh? No sé vosotros qué pensáis. Pero yo lo veo. LOL. LOL. Vale. Han partido el ejército. Me tenía que haber dado cuenta. La verdad es que no. No me doy cuenta. Para nada. Por lo cual. Tenemos un problema. Bastante gordo. ¿No? Pero bueno. Tardarán en llegar. Eso es lo único. Bueno. Que puedo sacar de aquí. Y que seguramente. Llegarán. Bueno. Llegarán por dos bandos. Llegarán tanto por aquí. Como por aquí. Así que lo único. Que puedo hacer ahora mismo. Es. A saco paco. Pero ya. A saco paco. Pero ya. Vamos a quitar esto. Vamos a. Enfilar a uno. Vamos a quitar a esto. Vamos a enfilar a uno. Bien. Bien. Y hay que estar atento. A la zona. Trasera. Aunque suena un poco raro. Vale. Estos tíos no mueren. Vale. A por estos. ¿No disparan o qué? Vale. Ya disparan. No sé por qué no disparamos. Tío. No sé por qué no disparamos. Aún así. Esto lo vamos a aguantar. Creo. Creo no. Lo vamos a aguantar. Seguro. El problema es lo que viene detrás. Vale. Sigamos. Sigamos. Vamos a por estos ya. Rápidamente. El problema que tenemos aquí. El problema que tenemos aquí. Es muy grave. Puesto que esta unidad. No es tan grave. Están yendo todos para acá. Pero claro. Cuando vengan para acá. Vendrán para acá. Entonces. Tenemos bastantes problemillas. Tenemos bastantes problemillas. De momento. Esta unidad está aguantando aquí. Como. Pueden. Y. Y lo que no me mola. Es que estos juramentados. Son muy molestos. Y aquí como que no podemos disparar. ¿No? Vale. Estos honderos. Tenemos que disparar aquí. ¿No? O algo. Supongo que llegaremos. Parece. ¿No? Que llegaremos. ¿O no? Vale. Y mientras tanto. Estos otros que estarán pillando bastante. Vamos a atrasarlos. A atrasarlos. No sé si lo he dicho bien o no. Pero lo vamos a atrasar. A atrasar. Y que se pongan aquí a disparar a quien sea. Vale. Aquí están pillando. Sí señor. Es lo que tenía que haber hecho antes. ¿No? Pero bueno. Están cargando nuestros honderos. Poco a poco. Nosotros somos más. Por lo tanto nos los cargaremos mucho más rápido. Así que espero que lo debilitemos rápidamente. Por otra parte. Nuestro general debería irse más para atrás. O más para adelante. Mejor dicho. Para apoyar la moral de nuestras unidades. Esto lo vamos a ganar. Está claro. Y estas unidades. Pues no sé qué vamos a hacer con ellas. Pero. Pero me gustaría. No sé. Me gustaría que hicieran algo. Vale. Les voy a poner simplemente el disparo incendiario. Para ver si están disparando de verdad. ¿No? Y que se note. Pero bueno. A ver. Aquí empezamos a disparar ya aquí. Antes de nada. Porque luego se van. Y nosotros las seguimos. Y nos metemos en toda la batalla. Y no mola. Estos disparan piedra. Y les vuelven piedras. Sí señor. Les devolvemos las piedras. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y en el mapa. Fijaos que todavía. No hay ningún problema. Sí. Tú lanzas piedras. Tú lanzas piedras. Pues tú vas a pillar piedras. Chaval. Uh. Está fuerte el nota. ¿No? Mira. Toma. Toma pedrada. ¿No? A ver si lanzamos y matamos a alguien. Porque todavía no he visto a nadie caer. ¿Esto qué es? Dale. Dale. O estamos en lucha. No lo sé. Pero estás disparando. Porque parece que no llega nada, ¿eh? Vale, vale, vale. Esto ya me mola mucho más. Esto ya me mola mucho más. Sí señor. Cuidado por detrás. Perfecto. Mientras tanto. Honderos. Disparando. En serio. ¿Tarda muchísimo en pillar o qué? ¿Cuánto tienen de armadura? Tienen que tener poco. 25, tío. Y de moral base 26. O sea, es que no... No sé. Deberían pillar mucho más rápido, ¿no? Pero bueno. Vale. Al menos. Al menos la moral. Se le está deshaciendo. Lo cual es genial. Y aquí mi unidad de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? De jóvenes espartanos está aguantando. Vale. Esta unidad ya podría empezar a bordear, ¿no? Si acaso. Vale. Vamos a bordear. Y... Ojo aquí. Ojo aquí. Ojo aquí. Vamos a disparar ya a estos juramentados. Del tirón. Y caen, ¿no? ¿Caen o no caen? No caen, tío. No caen. Bueno, da igual. Vamos a disparar entonces a estos guerreros celtas. Y esto es igual. A disparar ahí. Venga, 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 venga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Sí, señor. Sí, señor. Y esto a seguir disparando a estos honderos. Bien. Esto, como veis, la IA, en serio, está muy empanada. Porque ni siquiera han pillado la fortaleza. O sea, la ciudadela o la ciudad o como queráis llamarlo. Vale, aquí hay una unidad que se nos está... Bueno, dos unidades que se nos están yendo. Por suerte tenemos a los jóvenes que... Bueno, son... ¿No? ¿Esta unidad cuál es entonces? Ah, una de honderos. Vale, que son los normales que se están poniendo a luchar. Pero bueno, huyen. ¿Vale? Normal. Los perdemos. Finalmente. Y... 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 Ahora es cuando nosotros debemos huir. Huir un poquito. Huir para ganar. ¿No lo habéis escuchado nunca? Vale. Y ahora, tranquilamente, quitamos esto. Quitamos esto. Y vámonos. Vale, vámonos a por... ¿Nagos? Ah, por estos, ¿no? Que son más débiles. Ah, por ellos que vamos. Ahí está. Bien. Por otro lado, mi general ya podría entrar. Así que venga, que entre. Vamos a quitar esto. Y... Y... Esto simplemente que se queden así y ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Nuestro general. Hola, hola. Vámonos, vámonos, vámonos. Bien. Aquí están los juramentados que son... Son... Son chungos, ¿eh? Los juramentados. Vale, luego. Honderos. Vale. Bueno, honderos van a ponerse a disparar aquí. A saco, padre. Y estos se van a poner ya aquí. Corriendo. Venga, 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 venga. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar esto también. Y venga. Ah, por ellos. Ahí está. Ah, por los juramentados. Perfecto. Luego, aquí esto cómo va, por cierto. Están viniendo. Vale, vale, vale. Están viniendo. Por lo tanto, este que se venga aquí. Este que se venga aquí. Y estos que se vengan aquí. Ahí está. Una cosa rápida. Y estos arqueros, pues... Sin lugar a dudas, se tendrán que poner aquí. Bueno, aunque de momento parece que están bien. Sí, de momento parece que están bien. Estos honderos que se pongan aquí a disparar o algo, supongo. Y estos aquí a cargar por la retaguardia. ¿Y había otra unidad? No, no. Vale. Vale, aquí están perdiendo. A disparar a saco. Y a matar a saco. Genial. Genial. Esta unidad podría avanzar un poquete. Y aquí a pedradas. Vámonos, 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 vámonos. Pedradas. Pedradas y flechas. Sí, señor. Amarillas. Te incendio. Sí, señor. Bueno, pues, señores. Esto está muy, pero que muy ganado ahora mismo. Así que, nada. Lo único que voy a hacer es disparo incendiario. Lo vamos a colocar aquí. Vamos a empezar a disparar a saco paco. Y vamos a ponerlo esto normal. Bien. Por otra parte, estas unidades se van a aproximar por aquí. Vamos a agruparla. Y estas otras se van a aproximar por aquí. Perfecto. Mientras que estas otras... También van a hacer lo mismo. Se van a poner aquí, a disparar. Perfecto. Y además llegamos. Pues, ole. Pues, ole. ¿Y quién nos dispara a nosotros? Estos malditos honderos, tío. Estos malditos honderos. Vamos a por los honderos. Vale. Perfecto. Y perfecto. Bien. Por este lado. Vamos a ponernos aquí. Ahí está. Yo creo que aguantaremos bien. Y aquí esta unidad. ¿Qué es lo que es? Esta unidad. Es la que necesito yo. Vale. Esta unidad se va a quedar aquí. Simplemente por el temor de estos lanceros veteranos. Simplemente. Mientras que estas dos se van a colocar aquí. Rápidamente. Ya, 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 ya. Corred, corred, corred. Y estos honderos a disparar ya. Y perfecto. Wee, que se me descontrola esto. Vale, perfecto. Y perfecto. Disparamos. Seguimos disparando. Colocamos. Dispano incendiario está. Así que nada. Vamos por estos libertos de leva. Que van a caer ya. Y prácticamente está esto ya hecho. Fijaos, fijaos, fijaos. Madre mía. Fijaos. Que estos lanceros están viniendo por aquí. Y bueno, aquí no nos mueven de momento. Estamos ahí aguantando bastante, bastante bien. A por estos lanceros. Y a por ellos. Sí, señor. Sí, señor. Pues nada. Vamos a retirarnos un poquete. Y ya está. Aquí no sé si aguantaremos realmente. Porque somos 35 contra 120. No han muerto ninguno. Así que... Complicaba ser sin duda, eh. Vale, vamos a por ellos rápidamente. Antes de que nos debiliten o algo. Realmente me iría. No sé si la está moldeando. La está moldeando, creo, ¿eh? Un poco. Pero tío, ¿estos tíos no mueren o qué? Estos tíos no mueren. Vale, vamos a huir. Es que es lo que queda. Vamos a huir rápidamente. Supuestamente tendremos más velocidad. Y aquí es que nos van a dar por toda la retaguardia, loco. Así que nada. Tendremos que acercarnos. Y nuestro general está pillando a saco. Así que nada. Vamos a tener que acercarnos. Es lo que digo. A por ellos. A por ellos. Sí, señor. Ya estamos luchando. Ya estamos luchando. Venga, venga, venga. Disparar a ondas. Vamos, huir. Huir. Vale, aquí tenemos el general. Vale, vamos a intentar hacer que nos siga esta unidad. De aquí. Que lo estamos consiguiendo. Ojo. Vale, vale, vale. Lo estamos consiguiendo. Vale, por la retaguardia. Ahí está, sí señor. Vale, al final nos van a dar un poquete. Pero bueno, está hecho, está hecho, está hecho. Luego, por aquí, ¿qué está pasando, señores? ¿Qué está pasando aquí? Porque nos están ganando. Nos están ganando por culpa mía. Porque yo no he llegado aquí. Y a ver si aguantamos. No, no llego a aspirarlo. Vale, 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 vale. Podemos, 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 podemos. Podemos, sí señor. Vale, esta unidad ya ha desaparecido. Sí señor, hemos ganado. Hemos ganado. Madre mía. Me temía que iba a perder esta unidad de oplitas de espartano. La cual está genial. Bueno, pues creo que lo podría haber hecho bastante, bastante mejor. Tampoco he estado muy concentrado en ello. Y bueno, podría haber utilizado muchísimo mejor mis arqueros. Que no han hecho mucha cosa. La verdad, han hecho, ¿no? Como siempre, pero muy poco. Y mis sonderos también han hecho muy poco. Así que no sé, podría haberle dado más caña. Y podría haberlo jugado mucho mejor. Pero bueno, en fin. No ha estado mal. Ha sido una victoria ajustada. La verdad es que sí, estoy con ello. Creo que ha sido un poquillo ajustadilla. Para lo que suele ser. Y nada, por lo menos ganamos a la Confederación Celta. Y así podríamos despedir ya el episodio de hoy. De esta gran serie que es Esparta. Por la gloria de Esparta. Así que bueno. Matar a prisioneros estaba yo pensando ya en qué va a ser esta unidad. Y de que deberíamos ir a por ella después. Pero bueno, ya se verá. Ya se verá. Hemos perdido bastantes unidades. Eso es lo único malo. Que he perdido 800. Y ellos han perdido 1000, 1000, 1000 o 1200. Y eso no está del todo bien. Pero bueno. Ojo. 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 Es lo que yo quería. Misión cumplida. Va evictis. Hay de los vencidos. Enemigos hay mucho. Pero ninguno es tú igual. Muéstrale al mundo qué les pasa a los que se cruzan en tu camino. Objetivos. Domina 13 facciones. Ya lo hemos conseguido. Así que nada. 20.000 de tesoro. Sí señor. Y ojo. 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 Nuevo objetivo. ¿No? Objetivo establecido. Más y más alto. Has llegado muy lejos. Y ya es tarde para cambiar de rumbo. Marcha y conquista. Te aguarda la gloria. Controla completamente 10 provincias. Bien porque te pertenezcan. O bien a través de estados clienterales y aliados militares. Creo que ya lo tengo prácticamente. Pero bueno. En fin. No sé muy bien cómo va eso. Pero bueno. Aquí podremos mejorar esto. O podemos añadir una nueva. Como por ejemplo. Oplicas indóminos. Indóminos. Indómitos. Más 6% de defensa cuerpo a cuerpo. Para las unidades de infantería con lanza. Lo cual está muy bien. Fuerza imparable. También está dentro que viene siendo bien. Eso no me mola. Esto no me mola. Esto tampoco. Bueno. Esto. Bueno. Esto no estaría mal. Dentro que cabe. Y luego aquí. Alcentreo. No. Esto tampoco. Vale. Pues nada. Vamos a pillar defensa cuerpo a cuerpo. Que es lo suyo. Bien. Lo hemos echado. Genial. Y vamos a ver cómo está. Está un poco desgastado. Lo que pasa es que somos poquillos. Y bueno. Voy a pillar ahora que puedo un poquito. Dos unidades. Creo yo que con dos unidades bastaría. ¿No? Estaría bien. E incluso un poco de caballería de ciudadanos. No más que Tarentina. Así que yo creo que con esto ya iría más o menos Sogradete. Incluso otra caballería. Vale. Porque siempre cojo dos. Y siempre mueren dos. Así que nada. Pillamos eso. Y ya pronto nos iremos de aquí. Vale. Por otro lado. Tenemos 22.000. Muy bien. Esto lo podríamos mejorar. Aunque no hace falta. No hace falta porque. Bueno. Ojo. 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 Que cada vez vamos peor. En de comida. Cada vez vamos peor. Aunque de momento no. No me hace falta. Bien. Esta parte está bien. También. Esta otra parte. Vamos a verlo. Antes de irnos. Esto sería muy interesante. Ahora sí. Ojo. Lo voy a hacer. Pero. Cuidado. ¿Vale? Pero cuidado. Lo único que digo. Luego. Esto otro. Estaría también dentro. Que cabe bien. Pero prefiero. Prefiero ahora que puedo. Cambiarlo por esto. Bosque sagrado. Más que nada. Porque da mucho más orden público. Fijaos. ¿Vale? O sea. Es que prácticamente lo mismo. Con menos alimentos. Así que prefiero hacer eso. Y aquí igual. Aquí lo voy a cambiar. Vale. Aquí no puedo cambiarlo. Pero. Sí que podría hacer esto. Por lo tanto. Me voy a. Sí. Voy a conseguirlo. Voy a pillarlo. Bien. Por otra parte. Esto. Y a. Y a Dera. Que está aquí. La verdad es que no me interesaría ya esto. Porque no voy a reclutar a nadie. Bueno. Lo voy a dejar como está. Porque tampoco. Tampoco pasa nada. Y ojo con el dinerico. Que tenemos. No es tan rico. Rico. Bien. Tenemos 21. Así que en un próximo turno. Supongo que iría por ellos. Que además nos estarán. Restableciendo. Yo sí. Y además. Podré pillar estas unidades. Y vamos. Lo mataré. No. Lo siguiente. Bien. Por otra parte. Tenemos aquí. En pulpo de va y tal. Todo esto mejorándose. Lo cual está bien. Y más que se va a mejorar. De comida me refiero. Así que nada. Esto. Por ejemplo. Vamos a pillar esto. Y esto. Vamos a pillar esto. Que se iguala. Eh. Bien. Esto otro. Eh. Creo que no debería. Pero aún así. Creo que debería. Así que es algo. Que tengo que hacer. No creo yo. Pero bueno. De momento no ahora. De momento no ahora. O sí. Esto también debería hacerlo. Pero claro. Aquí ya se nos quitan. Bastante alimentos. ¿No? Cuatro de alimentos. Aquí me dan. Seis. No. Me dan ocho. Creo. Y aquí me dan. No. Aquí me dan seis de alimentos. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Ya veremos. Ya veremos. Pero esto está. Esto está bien. Y esta unidad. El orgullo de Agame. Agamemnon. ¿Qué hace este tío aquí, tío? Bueno. Pues no. No sabía yo qué hacía aquí. Pero se va a ir. El orgullo de Agamemnon. Se va a tener que ir. De paseo. Por algún sitio. ¿No? Que me mola el nombre bastante. Pero se va a tener que ir. Digo yo. ¿No? Pero bueno. Como estábamos. Creo que lo mejor. Ahora mismo. Sería mejorar esto. Si acaso. ¿No? Pero es que no. No me van a atacar nadie. Tampoco. No me merece a pena. Creo que no me merece a pena. Así que lo dejamos. Aquí por otro lado. Esto sí podría estar interesante. Dentro de lo que cabe. Sí. Lo voy a pillar. Esto también. Dentro de lo que cabe. Esto también. Y esto no. Vale. Cuidado aquí. Porque. Porque esto está bajito. Vale. Esto está bajito. Y el orden público. Como veis. Baja. Bastante. Considerablemente. Esto lo podríamos cambiar. Por otra cosa. Y esto. Lo podríamos cambiar. Por otra cosa. Mucho más interesante. Como puede ser eso. Perfecto. Esto no es interesante. Para nada. Podríamos pillar esto. Que tiene buena pinta. Y Megapolis. No me interesa de momento. Esto me interesaría. Pero. Y esto. Lo que me interesa. Es cambiarlo. Por otra cosa. O sea. Desmantelarlo. Vale. Acuérdate. Pablo. Acuérdate. De que esto lo estás desmantelando. Bien. Por otra parte. Por otra parte. Mira. Fijaos. Aquí tenemos al pringado. De los portadores. De la verdad. Madre mía. Chaval. Que pringado. Bien. Por otra parte. Tenemos esto. Esto. Que podríamos mejor. Correr. Esta parte. Aquí. Y en esta. Lo mismo. No. Porque no podemos. Vale. Entonces. Que aquí. Si que podemos mejorar esto. Y es lo que voy a hacer. Del tirón. Y esto. Bueno. Nos da. Nos da. Lo que pone ahí. Armas de nivel 1. Además. Vale. Eso lo voy a mantener. Esto lo voy a mejorar. Aunque quitaría alimentos. Y esto daría alimentos. Así que me interesa más. Esto de momento. Y este. El que mantendría. Sería este. Vale. Pues. Creo que ya está bien. Casi todo. SIDE. Podríamos mejorar ya esto. No. Ya nos falta otra vez dinero. Madre mía. ¿Cómo estamos con el dinero? Que es que. Nos dan dinero. Y pum. Se convirtió en Chocapic. ¿No? Una cosa así. Vale. Entonces. Aquí podemos hacer algo. No. Ya está. Masaka. Vale. Pues. Nada. Prácticamente ya está todo. Y. Bueno. Pues. Veremos. Genes. Eh. Facción destruida. Wow. Budinos. Genial. Aunque no he sido yo. Pero bueno. Me alegro aún así. Bien. Crece una facción. Siracusa. Vale. Hay que tener cuidado con ella. Y. Finalmente. Me despido ya. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y. Fijaos. Lo que viene por aquí. Bueno. Esta tropa. Creo que la puedo mover. Así que vamos para acá. Esta otra. La podría. Quitar de aquí. Porque en el siguiente turno. Ya la podría. Ya se estarían moviendo. Aún así. Aún así. Espero. Espero. A Zoloska. Es que no sé si. Debería ir. Tío. Realmente. Pero bueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a. Vamos a entrar ya. Lo dejamos en cuatro. No pasa nada. Ya vendrá este. Y en el siguiente turno. Atacaremos a Zoloska. Que se ha portado bien. Pero aún así. Nosotros. Que somos Spartan. Y no. A no ser que se nos una. Y tal. Pero aún así. Tampoco lo exterminaríamos a todos. Bien. Por otra parte. Esto está mejorando. Y pronto iremos a King. Y a por. Sarmisegetusa. Madre mía. El maldito nombre. Sarmisegetusa. ¿Cómo te llama? Pues yo me llamo. Yo soy de Sarmiget. Da igual. Déjalo. Déjalo Pablo. Bien. Y este otro. Pues pronto también se irá. A por este. A por el tumulto. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más ver. Adiós. 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 Gracias por ver el video.